Listo. Y así justificamos el dinero de Neto. ¿Va? ¿Sí? ¿Hola? Disculpe, estoy muy ocupado. Estoy trabajando y creo que ahora usted solamente quiere tocar los huevos. Escúcheme. Que sepa que la policía de Londres ya le está buscando. Así que prepárese. ¿Pero qué sonido tan asqueroso y desagradable es ese? ¿Qué tal si empieza a hablar? ¿Por qué no me comes la polla? Ok. Son los mismos. Perfecto. Dos llamadas en este día. Dos putas llamadas. Dime, ¿qué quieres? Y si quieres que nos veamos, vamos a vernos. Y a lo mejor ya no la cuentas. ¡Te faltan huevos! ¡Te faltan huevos para quedar conmigo! ¡Te faltan huevos! No, te faltan huevos a ti para no quitarte el número privado. ¿Por qué sabes lo que eres tú? ¡Tú eres sus mierdas! ¡Y ya era hora de que alguien te lo dijera! ¡Tú eres sus mierdas! El imbécil que se la pasa todo el día llamándole a alguien que no conoce. ¿Cómo que no te conozco? ¡Ah, me conoces! ¡Claro que te conozco! ¡Pues yo conozco a tu madre! ¡Por eso me conoces tú a mí! ¡Porque yo soy tu papi! ¡Ah! ¡Toma! ¿Cómo querés? ¿Papá? ¿Hijo? Escúchame y solo te lo voy a decir una vez más. Ajá. ¿Me estás escuchando? Te escucho. No me llames más. Ok, animal. Vamos a hacer una cosa. No me ocurra llamarme más porque si me vuelves a llamar te voy a destruir la vida. ¿Vale? Ok. No te llamo más. Y te lo juro que no te voy a llamar más. ¡Y eso es! ¡Yo te lo estoy diciendo! ¿Ok? Pero vamos a hacer una cosa. Borra mi puto número de tu celular. ¿Te parece? ¡Yo no voy a borrar nada! Ok. Yo no te voy a llamar. ¿Y sabes por qué no te voy a llamar? Porque nunca te he llamado directamente, ¿ok? ¡Claro! Tú tiras la piedra y escondes la mano. Perfecto. No me llamas tú. No te llamo yo. Y esto se acabó. Hasta nunca. Que tengas una buena vida. Venga, pues que te jodan. ¡Pero te estoy diciendo! ¡Chinga tu madre, idiota!